Pepito Pepito Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo paseaba El vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué rechulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca vuelve a correr Ni en el llano Ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio seis balazos A mí le tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo Gracias